Es una nueva experiencia, somos el equipo que viene del ascenso y estamos acumulando experiencias en primera división para no cometer los mismos errores, luego de conseguir un gol y de estar a cero, yo más que cómo nos afecta límite, es una nueva experiencia de la que tenemos que aprender, perdimos y entregamos absolutamente todo dentro de la cancha. Y creo que tendríamos que haber compartido cuando estábamos 1-0 de una raza y es lo único que puedo decirte que fue Fá, de los demás jugadores, metieron con todo, lucharon, jugaron, vinieron a la Azteca a buscar ganar el partido. La verdad que la gente de León es impresionante, gracias, gracias a toda la gente por venir, por apoyar al equipo, por querer a los colores, la verdad que es un placer dirigir a este equipo por la misión que tiene.